¡Yo, yo, yo! ¡Ahí va! ¿Y qué más da? ¿Quién es mi club? ¿Me sigo? ¡Saca puta! ¡Saca puta! ¡Como tú! ¡Pero! ¡Pero! ¿Y qué más da? ¿Quién es mi club? ¿Qué soy? ¡Auda! ¡Ey, güey! ¿Quién es con eso? ¿O dime si quieres más? ¿Quién es la club? ¿Quién es la que se va a conchocar? ¿Quién es el único pertero? ¿Quién es la que te comenta? ¿Quién es la que se va a conchocar? Y ya tú sabes que en esto despediste en esos líos, yo un fan de secar y tú un fan mío. ¡Pero! 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 Y ya tú sabes que en la rima yo soy un anacoga, quieres improvisar con el más fuerte, el mismo llamado gronda. ¡Bravo! Y es que ya la neta, que alguien lo comprenda, dice que el gronda a la sosa se llama Brenda. Por eso le digo simple, huevo, lo disfruta, esa la sosa es Brenda, porque es nuestra mamá de puta. Y tú sabes que saco rap, lo saco hasta que amanezca, yo soy Brenda, pero tú eres la charlesa. Y ya tú sabes que en el proviso lo dedico para mi banda, ese maricón regresa en mi loba al anda. ¡Pero! 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 Y el que pega el anacoga, que se mueve, causa rabia. ¡Esa madre qué pedo ya se llevó a nadie! No en estas dedos mío porque siempre me piden más. Y ya tú sabes que tú, la neta nada provoca, ese güey se escapó del crucero de las locas. Y así nos pega y lava la melada, y promisando al perro, tú metes a ladra. Por favor, aquí no lo hagan. ¿Cuántos pendejos tienen? ¿Cuántos les pagan? ¿Por qué no me hagan? 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 Yo, yo, yo. Me va a improvisar un buen flow, y la verdad no ha visto nada. Yo desvendo mi trono, compa, a capa y espada. Y ya no sabes que yo te doy sput. Improvisando, tú ni siquiera le llegas al petejo del quinerón. Yo no. Debe también creo, a capa y espada, y si ya no puedo, pues vuelen a las nalgas. Por favor, te lo digo, pero no lo haces para que me salgan. Y ya no sabes que soy contra el chamargo bilingüe. Se le da las nalgas al público, pa' que el público se lo chiste. Cierra, 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 cierra. Cierra, 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 cierra. Y ya no sabes que el radio Americano es la sensación. Grábanle bien, suban a Youtube, para que vean mi humillación, se va por el canzón, claro, su humillación, suban por el pentejo.com Cuando te lo digo, me jodanme de aquí, yo te lo digo, hoy es el eco que se ni siquiera es Youtube Ey, ¿qué más da si mi estilo no sabes que yo hice vino? Improvisando este pentejo, copia al guino Ey, ¿qué más da si yo represento lo que es la nueva Skull? Este güey copia las rimas de batallas de Red Bull Cállate, Lely Yo decía que los damas estaban nunca jugando, yo copia al revuelto con verlas del otro bando Por eso te lo digo, porque aquí no son rasperas, te lo digo para la que me llevo, eres un puto traicionero, por Dios, cero Así lo hago, mira el cerro en Ikea, improvisando tú ni siquiera tienes una idea Y ya tú sabes que el cerro aquí te tira, improvisando el franco tirador, ya te tiene en la mira Y es que te lo digo, güey, yo soy la ley, es el que te lo digo, pero es así porque soy bien gay No te lo digo, güey, tú eres hombre, después dejo, soy costa, el siglo, abaste bien, mi nombre Yo, 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 y ya tú sabes, este güey yo lo dejo en el lodo, este sí es hombre porque este aguanta a todos Y ya tú sabes que el cerro aquí no demora, hoy visto de rapero, pero es fanático de la banda arrolladora Y es que te lo digo, traigo con Emma, experta, aguanto todo, sobre todo el peso de tu jefa que sale en puerta Por eso te lo digo, güey, te acabo el punch, te lo digo así, vayasme como un pinche chocolate sprunch Y ya tú sabes que este güey, igual si el vencedor es quinto, tú como pinche chocolate no sé qué y yo como Carlos V Y ya tú sabes, este pendejo es la divina, y así improvisando el perro llega y le enseña disciplina Y es que, hermanos, como si fuera un atraco, Carlos V, me presenta, soy el rey Alejandro Magno Pero por eso te lo digo, ay, sí, tú me las peras, te lo digo, vuelvo, nos regalamos a la pista guapaquera Yo, 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 nos arreglamos a la pista guapaquera, improvisando yo le he enseñado a este pendejo lo que es de escuela Y más antaño que su misma abuela, y ya tú sabes tú que vas con mi escuela En la capela tú sabes que te despacho, improvisando con tres panes, dos, chino y macho Y ya lo vuelvo, tú sabes que no es divino, improvisando con discrimino Así lo hago, voy a matar si llego y soy ofreno Improvisando rol con rap al todo terreno Por eso es que lo hago, la banda pita en el traya, mira como lo hago, como tú pues te canalla Así como lo hago cuando llego y yo potente, sabes que lo hago y me la saco de la mente Y luego digo de repente, estoy consciente, sabes que lo hago y tú no pones tan bien ¡Feliz! 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 ¡ ¡Ah, qué bravo! Dios, Dios, Dios. Todos te lo hacen, aunque nosotros no se ven, con su vez, que no es un regalo, que los hijos se presentan, no la piches, es un mental. De instrumentales más le enseño como monte, y cuando sabes que yo soy el cabrón, porque sabes que tú eres una adicción. Soy el ciclón, que te llega y te quita, y cuando sabes que te roba aquí, camina y camina, que llega y no la disciplina, sabes que lo hago como pura y más fina. Una rola fina, siempre se metió en la tienda, digo, voy, vete, pues sabes que eres que te pertenece, niña, por eso te trato, digo, no es que voy a la reina, voy, vete, pues tú, no eres una niña linda. Diga, tú sabes que despiendo el trono, haganlo y empata, este es el ciclo, yo no se lo agacho a la mina, ma. Como si nada, tú sabes que yo lo mazo, y yo viniendo contra uno, pero me mato. Me quedo en esta, edito barco, sabes que mi amor acaba de llantos pa' de rato, pero no te lo digas como bloc y redacto, voy, vete, pues me jantesito, un rapitazo. Yo, yo, y ya no sabes que yo soy un radero, mis mis turnos quito, pero el güey no trae dinero, es muy monstruo, justo porque acero, por eso es que lo venda directito, ganaba el pinche perro. Yo, 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 yo. Me quedan en esta, edito, yo tengo el pagaiguelo, yo me voy a la sentencia, no 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 te digo yo, yo te estoy pintado, te lo digo, me quedan, cuando te quedan, me voy a salir humillado. Humillado, tú que vas porque, en esto yo te arrastro, compa, como si fuera míteme el tren, en el haciente,